Economía, sociedad, política y alguna perlita más. Sergio Saba, en Cepico. Sergio, Sergio, ole, 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 ole. Me gusta, me gusta. Sergio, Sergio. Me gusta que arranquemos arriba. Les dije, cuando llegué, les digo, chicos, los veo medio bajón. No, ¿no? No. No. ¡Ah, chimo, cara! Me encanta. María, Ludovico, ¿cómo están? Bien, corazones. Muy bien, con nosotros el doctor Sergio Saba. ¿Cómo anda? Muy bien, chicos, muy bien. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Qué trajiste? Bueno, yo creo que fue la semana de las frases. Tenemos tres frases que hubo esta semana. Entonces dije, partamos de estas frases y revisemos qué otras frases hay en nuestra política y economía argentina. ¿Qué les parece? Me encanta. ¿Vamos a arrancar con las tres de esta semana? Porfa. Sí, para, para. ¿Y hay que adivinar? No, porque estas son de esta semana. Las sabemos todos. Bueno, mira que yo niego, eh, niego la realidad. No, pero mira, mira, te digo una cosa. ¿Quién dijo, quién dijo? ¿Quién dijo, quién dijo, Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido? ¿Quién dijo, quién dijo? No sé, pero lo escuché, sé que alguien lo dijo. Nuestra ministra de Seguridad, Sabrina Frédéric. ¿Te das cuenta por qué la amo? ¿Vos? A mí, Sabrina, a mí. Sí. Pero no, pero qué decir. Bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente. Seguramente. A mí también es más, también es más aburrido. ¿Viste? Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿qué opinan de esa frase? Bastante, no quiero juzgar. Mirá, desacertada por un lado. Desacertada. Completamente desacertada. Por otro lado, tiene razón. No, no, no me digas eso. Acá no te aburre nada. Por otro lado. La paz es que todas las frases son desacertadas y tienen razón, pero no hay que decirlas si son desacertadas. No, completamente desacertada. Tiene razón. Vamos con... Sabrina tiene razón. Vamos con la segunda frase de la semana. Sí. Esta es fácil, fácil, fácil. En el peronismo se garcha. Ah. ¡La amé! Victoria. ¡La amé! La sacaron de contexto. Yo vi el coso de YouTube, porque estaba en un programa que me encanta. Lo que pasa es que quiero que me digan... Están todos como jugando a decir frases, a ver... No, no, no estaba jugando a hacer frases, perdón. No estaba jugando a hacer frases. Le preguntaron no sé qué, no sé cuántos, cuándo volvía la alegría. Y lo dijeron ellos. Y ella dijo... El peronismo siempre se marchó. Perdón. Sí. El peronismo ha marchado. Bueno, yo tenemos el título. Y tiene razón. Daniela Clarín. Y tiene razón. El peronismo se gasta. Toda la frase de esta semana, ¿estás de acuerdo? Sí, toda. Vamos a la tercera frase de esta semana, a ver si estás de acuerdo. Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra en la 1-11-14 con narcos que te ofrezca. Son dos caminos completamente distintos. Esta situación puede significar una noche con amigos, relajado, con tu pareja. Retirate del chalet. Y la otra... Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja. Y otra cosa es vivir en la 2-1-24 en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Salió a pedir perdón después. No, no salió a pedir perdón. Dijo que fue mal interpretada. No, dijo que se había equivocado. Le fue mal interpretada. Dijo... Va, va. No voy a opinar acerca de este tema. Ok. En esta tercera no estás de acuerdo. No, el perfume está bien en la 1-11-14, en Palermo, en Chacarita. El perfume no se mancha. El perfume no se mancha, Tabanik. El perfume no se mancha. El perfume no dobla, pero igual te digo, qué poco feliz. Muy, poco feliz. Qué desastre, chico. Te diría que de las tres frases la que menos me preocupa es la de Victoria Tolosapá, ¿no? Que dijo en el peronismo de Garcha. Además, eso... No, no tiene nada más. La única verdad es la realidad. A mí la realidad es que la de Vidal, en el caso del fumar del porro en Palermo, o la de la ministra de Seguridad, que diga, Suiza es más aburrido cuando ella está cumpliendo una función de seguridad. Total. Me parecen ambas desacertadas. Sí, eso es cierto. De acuerdo con el doctor. Eso es cierto. Vamos a... Vamos a esperar. Para las próximas, vamos a poner una trivia por ahí. Si el doctor se anima. Trivia. ¿Trivia? ¿Sale trivia? Ok. No estoy preparada. Sale Guns and Rouses. Welcome to the Jungle. Veámosla. En la mañana de la Rock and Pop 95.9. Nos gusta el rock. 14 grados la temperatura. Esto es se picó. Y vamos a hacer a una. Y con esto, me dan ganas de romper todo. Te espero acá, si querés. Rock and Pop 95.9. Nos gusta el rock. Doctor. Chicos. Vamos a jugar. Vamos a jugar entre nosotros. No estoy para trivia yo, eh. Pero te digo una cosa. Me obligaron. Me armaron una trivia. Me dijeron, armó una trivia rápida y la armé. ¿Me puedo llamar a silencio? No. Vas a verlas todas. A ver. Les digo una cosa. Si tenés miedo, cómprate un pedo. Después de la semana. ¡Me vayas, Clarín! ¡Tenés miedo! Después de la semana de las frases, dije, voy a buscar frases representativas. Bien. Y ¿saben cuánto te encontré? Un millón. Seleccioné siete u ocho. Claro. La primera, vamos a decir, había un ministro de Economía. Sí. Dando una entrevista y una periodista le dice, le pregunta sobre la inflación en Argentina y él, me quiero ir, me quiero ir. ¿Saben quién la dijo? Me quiero ir, dijo. En una conferencia. Dijo, incluso, dijo, es incómodo estar hablando de este tema. ¿Me puedo ir? ¿Puedo cortar la entrevista? ¿Saben quién? No. Hernán Lorenzino. En el 2012, cortó la entrevista. Me quiero ir, es espectacular. Pero mirá que hay cosas para decir, ¿eh? Hay cosas. Yo te puedo hablar media hora de inflación sin decirte nada malo. Bueno, ¿vamos a la segunda? Sí. Fácil, fácil. Pará, esta no la ganó nadie, anotada, ¿eh? Esta no, no. No, chicos, cero a cero. ¿A usted o le digo? No, no, no. Igual estuvo más cerca María. Porque no dijo nada. Hay que dejar de robar al menos dos años en este país. Barria Nueva. Barrio Nuevo, punto para María, punto para María. Hay que dejar de robar. Hay que dejar de robar. Por lo menos dos años. Ustedes saben lo interesante de esta frase que después, años después, en una entrevista radial, le dicen, la periodista le dice, ¿su fortuna la hizo trabajando? No, 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 no la hice trabajando. Es muy difícil hacer plata trabajando en este país. Es mortal. Así juro, concretamente, Luis. Claro, claro. Reafirmado. Un saludo para Luis. Sí, qué rico los pasteles. Vamos a la tercera que es... Esta es tremenda. A ver. Escuchen esto, yo no lo recordaba esto, ¿eh? En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan cosas. Aunque le digan, qué lindo culo tenés. Mauri, Mauri, espanto. Mauricio. Yo te juro que la busqué porque decía, no, yo no lo recordaba esto, no lo recordaba. En campaña, en Tierra del Fuego, en el 2014. Ahí lo tenés. Dijo esto. Al pelote. Ahí, decílo, dale, decílo. ¿Vos recordabas esto, María? Yo no lo recordaba. Sí, 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 y porque... Es gravísimo. Es gravísimo. Pero no viste la... Bueno, sacamos de acá. Sacamos de acá porque en cualquier momento... Sí, no me hagas decir que tenemos gente querida. Vamos. Te quiero, Ivo, tranquilo. ¿La Argentina está condenada al éxito? Sí, Dualde. Dualde, exactamente. ¡Vamos, 21! Lo dijo dos veces. Va, lo dijo mil veces. Mil veces. Tanto le ponen un micrófono y dice, la Argentina está condenada al éxito. Lo dijo por primera vez en el 2002, cuando asumía. Sí. Y en el 2020, creo que todavía... Ah, sale de una reunión con Alberto y fue la última vez que la dijo. Y después el que depositó dólares... Recibirá dólares. Recibirá dólares. Ah, hermosa. Bueno, pero hay otra de dólar que no la dijo Dualde. A ver. El que quiere estar armado, que ande armado. Y el que no quiere estar armado, que no ande armado. Argentina es un país libre. Pato Ulrich. Pato Ulrich. Perdón, el punto, ¿a quién se lo doy este? Porque íbamos 2-1. Lo dijo primero Maríba. No, lo dijo primero Ludo. Muy bien. Para mí me empate. Porque esto, ¿sabés lo que necesitamos? ¿Viste como en los programas esos de tele? El timbre, el timbre, el timbre, el timbre. No, no, se la... No, no, se la... El nobleza obliga. Simplificamos, 0-0. Seguimos apartados. Bueno, ¿el peronismo triunfará conmigo o sinmigo? Campaña del 83. Ah, bueno, el... Carlos. No. No, el otro, el del ataúd. Exactamente. Herminio. Herminio Igles. Te lo dejé. Gracias. Bueno, esta es una muy buena. A la sociedad le pregunto, si votan a cualquiera, ¿por qué no me votan a mí? ¿Saben quién dijo eso? Yo lo podría haber dicho. Pará, pará, pará. A la sociedad le pregunto, si votan a cualquiera, ¿por qué no me votan a mí? ¿Quién, mi ley? No. Te voy a decir... No, mi ley no. No, te voy a decir... Danos pistas. Te voy a decir, ¿qué frentes estuvo esta persona en los últimos años? Unión Cívica Radical, la Alianza, Afirmación para la República Igualitaria, Coalición Cívica, Acuerdos Sociales, Coalición Cívica, ARI, unen y cambiemos. Elisa Carrió. Elisa Carrió. Tiro, en el 2004 en campaña, porque ustedes saben que Elisa Carrió tiene una particularidad que no es... tiene grandes resultados electorales, ¿no? No la puedo soportar. Es una persona... Es la bura de denunciar, es una persona totalmente inútil. Bueno, traje frases difíciles. Chicos, vamos... Está 1989, campaña electoral de 1989. Voy a gobernar para los niños pobres que tienen hambre y para los niños ricos que tienen tristeza. Esa la amo. Esa ya, no la podemos nombrar. No, tengo mano en teta. Ese no lo nombramos. Mano en teta izquierda. Exactamente. La última. La última. El que apuesta al dólar pierde. Lorenzo sigo en 1981. Creo que fue la frase que marca el hito de... Che, no creamos nunca más lo que nos dicen. Nunca más lo que nos dicen. Por favor. Y ¿sabes qué viene ahora? Money, money. Billy Idol. Seguimos en Instagram. Arroba FM Rock and Pop. 95.9. No nos gusta el rock. ¡Ah! ¡Nada! Nos gusta el rock. Y también nos gusta la trivia. ¡Uf! A ver, a ver. ¿Qué tenemos para el final? ¿Lo más picante lo dejaste para el final? Lo más picante lo dejé para el final. Lo más actual lo dejé para el final. Quiero avisarles que la trivia quedó en un empate 3 a 3. Así que los felicito a ambos. Muy bien. Espero muy bien esta trivia. Muy bien. Vamos a tener más difíciles. Vamos a cerrar con las frases de nuestro presidente. ¡Uh! Un saludo a Nicolás, el vikingo. Sí. El verso. El verso. No, es todo tuyo, Nicolás. ¡Gracias a todos! Bueno, muy bien. ¡Gracias a todos! Este último bloque dedicado a Nicolás. Vamos con las frases de Alberto. ¿Ustedes todos escucharon a la docente adoctrinadora? ¿La escucharon? Sí. ¿Sabes que escuché al principio y no la podés seguir escuchando? Un poco me cayó bien, pero no. Eh, no sé. Mirá, yo tengo algo para decir. No la seguí escuchando, eh. Yo tengo algo para decir. La primera parte escuché. Me parece que está mal la forma. Me parece que está mal el ejercicio del poder. Pero muchachos, la escuela es un lugar donde se adoctrina. Sí. Bueno. ¡Fin de la discusión! Bueno, listo. Lo dijo... ¡Fin de la discusión! Si querés después, veamos de qué manera se adoctrina, qué es lo que está en la doctrina. Ya, pero no le puede decir. Eso está bien. No le puede decir. ¡Ah, no! Tenés un uno. ¡No! Esto no lo vi, no lo vi. No, no. No, no. Te estoy diciendo que está mal. Todo eso está mal. O sea, está bien. Me encanta la discusión. Yo vi al principio de la promoción. Pero vamos a decir yo. Y entiendo que en la escuela se adoctrina. Pero no te pueden decir, ah, no pensaron que yo tenés un uno. No, yo te estoy diciendo que todo eso está mal. Pero no podemos pensar que en la escuela no se adoctrina. Porque en la escuela es un lugar donde se adoctrina. Pero aparte, después... Está mal hecho en esa parte. Está mal hecho. ¿Te molesta eso y después la mandás a las esclavas del niño Jesús de no sé qué? Ah, esa es buena. Pareció un meme, un tuit. ¿La vieron tuit? Por eso lo mando a las esclavas del niño Jesús. Claro. Está mal el adoctrinamiento, la forma y todo. Dale, vamos, vamos. Porque si no, ahí vos me pegó. Dijo, pero que haya tenido ese debate es formidable. Es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Es una forma de invitar a discutir, de invitar a pensar y abrir la cabeza a la gente. Formidable aparte, ¿no? Formidable. Es una casa de trajes. Formidable. Formidable. Saludos a que voy a necesitar acá un frac. Muy bien. Vamos a... ¿Está aprobada esa frase? Díganme. No. No. No, no, no. Había peor. No. Te queremos igual, Alberto, porque tocá la vía. No, porque hay que bancar al presidente. Pero... Pero hay que hacer que la pifia mal. ¡Gracias a todos! ¡Vamos, Alberto! Frase 2 dijo, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva y que nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Todos sabemos, esto fue hablado incluso en este programa, lo hemos hablado. Él citó en vez de Octavio Paz a Litonevia, ¿no? A Litonevia. Llegamos de los barcos. La frase original de Octavio Paz es, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Y él metió un poco de selva y de indios y de alguna cosa. De magia mala. Tuve que salir un poco cancillería. Y los consulados a explicar que... Dios mío y la vida. Improvisar, eso pasa... Nada, me callo. Dale, seguimos. Por favor, sacame de acá. Salimos acá y vamos... Al final, lo último que pasó, que un poco ya salió de... Uy, de Guatemala, Guatepeo. La reunión de Olivos. El pequeño ágape de la reunión de Olivos. Bueno, dijo, fue un encuentro que jamás debió haber ocurrido, producto de la imprudencia, pero de algún modo puede constituir un delito. Yo lo que me pregunto es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos hablando de justicia o de moral? Mientras que todos estábamos encerrados. ¿Se podía hacer esa fiesta, pero solamente porque no hubo contagios, no hubo delitos? No, no. ¿Qué opina usted? ¿Yo qué opino? Que me cayó muy mal. A mí también. A vos. Me enojé. Cerró diciendo, me olvido, algunas veces, que soy presidente. Ay, no, basta, Albert. Basta, Albert, de tirarte tiros en los pies. Cierro con esto, chicos. Sí. No tengo nada más para decir. Un saludo. Gracias, Doc. Gracias. Buen fin de semana.